En el pretil del puente, las cabezas de los ahorcados En el agua de la fuente, las babas de los ahogados En el enlozado del mercado, los dientes de los fusilados En la hierba seca del prado, los dientes de los fusilados Morder el aire, morder la piedra, nuestra carne no hecha de hombre Morder el aire, morder las piedras, nuestro corazón no hecha de hombre En el pretil del puente, las cabezas de los ahorcados En el agua de la fuente, las babas de los ahogados En el enlozado del mercado, los dientes de los fusilados En la hierba seca del prado, los dientes de los fusilados Morder el aire, morder la piedra, nuestra carne no hecha de hombre Morder el aire, morder las piedras, nuestro corazón no hecha de hombre Morder el aire, morder la piedra, nuestra carne no hecha de hombre Morder el aire, morder la piedra, nuestra carne no hecha de hombre Morder la piedra, nuestra carne no hecha de hombre Pero nosotros lo leímos en los ojos de los muertos que la tierra haremos libertad, pero apretaron los puños de los muertos, la justicia que se hará, que se hará, que se hará, que se hará. ¿Qué será, qué será, que se hará, que se hará, que se hará. Gracias por ver el video.